Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a su programa Entre mamá. Entre mamá. Es que, ¿saben qué? Estoy como ya olvidándolo porque vamos a irnos a una pausa vacacional de este programa, pero bueno, eso ya se los vamos a platicar más adelante y por eso estoy como sacada de onda, pero bueno, nada más les quiero darle bienvenida a su programa con esta nueva dinámica de programas que son más cortos, más concisos y pues dándole la bienvenida a Bere, que Bere había tenido algunos problemas con sus hijos, no es cierto, algunos contratiempos y no había podido venir, entonces hola Bere, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, ¿cómo están? Muy bien, felices de tenerte aquí finalmente. Gracias. Espero que regresando de vacaciones igual venga, pero bueno, y también le doy la bienvenida a Daniela, Daniela, hola, ¿cómo estás? Te vamos a dar el premio a a la asistencia. No, creo que sí falta alguna vez. Hola. Casi lo logra. Ya, déjame saludar. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, entre mamás, y en Twitter como entre y en bajo mamás. Y bueno, como estos programas son muy cortos a lo que veníamos acostumbrados, hay que aprovecharlos al máximo, entonces yo quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, un nuevo amigo ya en mi vida, él es Adrián, es fotógrafo, pero es un fotógrafo que se dedica especialmente al trabajo con niños, familias y mamás embarazadas, ya tiene rato trabajando en eso, yo tuve la oportunidad de conocer su trabajo ahora a raíz del Festival de Teatro para Bebés, que bien lo, usted lo recordará porque bien lo hemos venido mencionando en programas anteriores, entonces pues Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos. Gracias a ti por venir, bienvenido. Muchas gracias. Por acompañarnos. Bueno, yo quiero primero que nada hacerte una pregunta casi obvia, pero ya me dirás tú, no, no, claro que no, yo soy la onda, sobre, es complicadísimo tomarle fotos a los niños. Sí. Sí. Ah, bien. Pensé que era que estabas contextualizando para venir la pregunta, después me quedaste como que. Bueno, ok. Es súper difícil tomarle fotos a los niños, ¿no? Sí. Ya, según la respuesta. Sí, ya. No, 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 no. Necesitas como paciencia, como pasión. Sí, justo eso, creo que es la paciencia. Yo realmente no empecé como dedicándome a fotos para niños, yo empecé haciendo sociales, bodas. Hice mis bodas, estas parejas, este, se casan, se embarazan, les hago sus fotos de embarazo y luego van y me dicen, Adrián, toma las fotos de mi hijo. Y yo así de, no, es que en fotografía, digo, a lo mejor los médicos se pueden ofender, pero es como los médicos, hay especialistas para cada cosa. Exacto. Hay fotógrafos especialistas nada más en bodas y no te hacen otra cosa que sean bodas. Exacto. 15 años y nada más 15, ¿sabes? Entonces, y también de bebés. Entonces yo dije, yo no hago bebés. Ándale, ándale. Ok. Hago bebés, y ya así como que luego me llega otra pareja que vea casado. Bueno, yo no casé pues, pero que tomé fotos de su casa. Y llegan y también, y ven las fotos que subo de bebés y empiezan a llegar bebés, bebés, y ya no hay bodas, no hay 15 años, son bebés, 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 bebés. Entonces, yo no intentaba dedicarme a esto. No, no sé qué, digo, ay, es, sí, se necesita tal cosa. Hasta después, hace un año, que fotógrafos amigos míos que hacen sociales, me empiezan, ¿sabes qué, Adrián? Adrián, trate de hacer bebés, no puedo, definitivamente no puedo, te los voy a canalizar. Entonces, amigos fotógrafos me los mandan ahí porque justo dicen eso. Digo, a lo mejor está mal que diga, yo tengo la paciencia, tengo el carisma, tengo el ángel. Pero, digo, ahora sí que los comentarios externos caen en eso, de que todos dicen, es que Adrián tiene paciencia y tiene ángel y tiene carisma, pero a mí no es algo que me cueste, sino que soy, ¿sabes? Entonces, pues digo, ya me gusta y ya ahora ya puedo decir, ya no hago bodas, no hago 15 años, yo nada más hago bebés y familias. Y ya me especialicé en eso y es lo que hago. Oye, pero es que además, digo, hace falta tener también como una visión de negocio de decir, por cada boda son como tres bebés, ¿no? O sea, hay más negocio en el bebé. Y ahorita todos los que se casan es un bebé. ¿Sí? Siempre me llegan y todos me llegan y es de, Adrián, nada más este y ya, y les, hay una pareja, tengo tres clientes, tres parejas, tres matrimonios, que desde que se casaron y les he hecho desde que se casaron hasta ahorita que tienen su hijo de tres años. Ay, qué padre. Es así toda una historia de vida fotografiada. Sí, y entonces, y siguen con un bebé, pero también he recibido la familia que me lleva con cuatro hijos, que ya es así como de, en vías de extinción, ¿no? De alguien que ya se anima a tener cuatro hijos. Entonces, pero sí, ahorita todo es de uno y si acaso, cuando ya se me acabó el bebé, ¿sabes qué, Adrián? Estamos pensando en a ver si nos embarazamos por el segundo, pero ya lo ven como de a ver si. Entonces, realmente más bien ya cuando veo como un matrimonio es como de un bebé seguro, pero por lo menos desde que se embarazan hasta el año y de ahí ya se van dando ahí minisaciones que hago cada año. Entonces, son clientes que ya tengo como de casa, que le llamo yo. Excelente. Y a ver, entonces, Bere, ¿tú tienes fotos de tus hijos? Sí, tengo fotos de mis hijos y también he estado buscando otro fotógrafo para tomarles. ¿Ya tienes una clienta? Yo tengo un cliente. Bueno, una clienta. ¿Tú eres su clienta? ¿Tienes un fan? No, sé. Tengo muchos hijos. Tienes dos, Bere, no tienes muchos. Pero deberías de convivir con ellos. ¿Querías tener cuatro, Bere? Yo quería cuatro, Leslie. ¿Te acuerdas cuando te platicaba que quería cuatro? Pero bueno. Nunca se me olvidó. Dios me dio nada más dos. Bendita y adiós. ¿Tú por qué le recomendarías a las mamás que no le han tomado fotos a sus hijos o que están embarazadas? ¿Por qué le recomendarías que se tomaran fotos? ¿O qué les tomaran fotos? Ay, porque es una experiencia muy padre. Hay ciertas poses que te ponen cuando tienes con tu pancita y estás en esa época como que muy sentimental y las veces dices, ay, qué bonito. Y luego, este, al mes, a los dos meses que los vuelves, que te toca volver a ver las fotos o a los seis meses que tienes oportunidad las vuelves a ver y dices, ahí está mi niño. Bueno, de hecho, yo publiqué una recientemente en el Facebook, pero es así del trabajo casual, donde según yo estoy muy en pose. Así que se te nota. Ajá, que se me nota la panza y yo la volví a ver y me sentí emocionada, ¿no? Pero me tomé fotografías así, este, pequeñita, este, mini sesiones, con dos fotógrafos, así rápido, y me tomaron unas como medias alocadas y unas medias, no, unas que me pusieron unas plumas aquí que dije, pero ¿por qué me dejé poner plumas? Para decir que fuiste a las velas. Mamá gallina. Literalmente, mamá gallina. Sí, pero fueron como dos fotos, pues, porque ya estaba de pasada y ya me habían tomado las clásicas de que me estaba tomando la pancita, la de mi niña a un lado, la de mi sobrina también, y todo, y al final estaban unas plumas ahí y me dijo la chata, ¿quieres tomar las fotos con las plumas? Pues va. Salí con flotos con plumas. Daniela. ¿Pero por qué tomarse fotos si existen tantas aplicaciones y tantas herramientas ahora a la mano para tomar fotos? ¿Y filtros? Yo ahí sí, la verdad. También hay un tonal de filtros en internet. Yo respeto muchísimo el trabajo de los fotógrafos porque ellos no son una cámara, o sea, ellos son un ojo, ¿no? A mí me parece, tengo amigos fotógrafos de diferentes ramos, ¿no?, de los que hacen fotografía artística de boda y demás. Y sí me ha tocado ver fotógrafos que hacen, en los paisajes que menos se los puede esperar o no, unas fotos preciosas y tampoco no con tanta edición, ¿eh?, o sea, que realmente logran captar a la pareja en el caso de las bodas en momentos muy claves. Entonces, yo la verdad es que sí lo recomiendo porque ya depende mucho del fotógrafo que busques. Creo que también, así como lo dicen en que hay fotógrafos para cada cosa, también hay fotógrafos para cada tipo de persona, ¿no? O sea, dentro de estas categorías, ¿por qué? Por ejemplo, a Poncho no le gusta que le tomen las clásicas fotos posadas. Sin embargo, nosotros tenemos amigos que son fotógrafos que no lo sé, o sea, de repente nos vamos a un viaje y sucede que traen su cámara y nos toman fotos, pero estas fotos que son como en el momento, sin embargo, ellos logran captar cosas que dices, yo si hubiera tomado la foto, me sale chueca, este, no, no lo hubiera tomado así, no desde ese ángulo, no hubiera visto el atardecer, sino nada más me hubiera clavado en mi hija y mi esposo, ¿no? Entonces, sí tienen como un ojo, una estética que creo que es por lo que vale la pena invertirle en eso. La experiencia que van obteniendo. Y sobre todo, saben elegir. Entonces te dan, ellos por ejemplo, tengo entendido que la mayoría te dan ya como una selección de, mira, estas fotos son como las que vale la pena que exhibas en tu casa, porque luego también nosotros tomamos ochocientas mil fotos, nos pesa borrarlas porque salen nuestros hijos, este, y son fotos que nunca van a salir porque dices, ay, pero esto no se lo enseñaría porque no me veo bien, sale movida esto, y ellos sí realmente te dan una selección que vale la pena. Y tú como fotógrafo, ¿qué le dices a la gente que dice, uy, yo con esa cámara tomaría esas fotos fácil? Es el pan de cada día de todos los fotógrafos, este, incluso yo lo he dicho, yo en mis redes sociales, este, lo he comentado así de, saben que estas cámaras ya de los teléfonos son muy buenas, de hecho yo estoy, estoy en un reto de hacer sesiones fotográficas con el puro celular, entonces, o sea, no estoy peleado con la tecnología porque sé que hay cámaras muy buenas, pero sí me dicen así como que, oye, Adrián, no, pues es que esa cámara saca fotos bonitas, y yo así de, sí, casi, casi, digo, aparte que es una inversión muy grande, este, sí igual puede que la saque, pero nada más hay que saberle picar, que es como a veces los ingenieros dicen, ¿no?, de, no me pagan por lo que hago, sino por lo que sé, entonces no nada más es como que, ay, yo, este, le pico a la cámara, le doy clic y ya me sale la foto bonita, porque justo como lo dice Daniela, pues sí es como buscar el momento porque yo soy de los que no posa a la gente ni a los niños, los dejo ser, entonces es como que, no hijo, no agarres, y yo siempre en el estudio les digo, déjalo que rompa, es su sed, lo decoramos para él y que haga con él lo que quiera, entonces, sí, este, sí ayuda el equipo, pero no es todo, o sea, porque sí también es como dicen, ah, el equipo no hace el fotógrafo, en parte, porque yo con un teléfono también puedo sacar fotos más o menos bien, ¿sí?, pero técnicamente a lo mejor te sale falta, ¿sabes?, entonces, este, no estoy tan peleado, pero tampoco digo que si nada más es comprar la cámara y tomas fotos bonitas, porque hay unos fotógrafos que se pelean que dicen, no, es que va a haber venta nocturna, hoy salen como 20 fotógrafos más, porque van a la venta nocturna, compran su cámara y ya, me voy a dedicar a ser fotógrafo, ¿no?, y está bien, así todos empezamos, todos empezamos comprando una cámara básica y ya porque traes tu cámara nueva, crees que puedes sacar fotos muy padres, pero aquí la cuestión es ir aprendiendo y mejorando tus fotos, ¿no?, no quedarte en lo mismo, que no nomás te quedes con las, con los comentarios de tu tía y tu mamá de, ay, está bien bonitas las fotos y, ah, ya, soy fotógrafo, bueno, no, entonces tienes que decir, chin, si me hace falta un equipo mejorcito para poder mejorar técnica, pero el momento ahí está. Excelente, pues yo les voy a decir que creo que los fotógrafos son artistas, que creo que son creativos, que en alguna ocasión he intentado tomar fotos de mis sobrinos y de pronto digo, ¿cómo les acomodo?, ¿o qué hago?, o hagan lo que quieran y ellos se duermen, es así como que, ¿no? Creo que hace falta mucho trabajo, mucha dedicación, yo valoro muchísimo el trabajo, la fotografía es una de las cosas que más me encantan y admiro muchísimo a varios tipos de fotógrafos, ¿no?, al fotoperiodista, por supuesto, que además de valor se requiere como mucha pasión por lo que hacen, pero al fotógrafo de niños, mis respetos, ¿no?, y creo que hay dos partes súper difíciles de fotografía, son los niños y las mascotas, pero creo que los niños ganan, porque a las mascotas igual te los puedes ganar con algo, pero a los niños es, sí, premios o cariñito, pero a los niños no, ¿eh?, los niños es de, no me caes bien y no me voy a poner para la foto, ¿no? Yo pienso que existen muchos tipos de fotógrafo con diferentes gustos en la fotografía, como dice Bere, unos que me tomaron muy alocadas con plumas y todo y unas más serias, creo que también hace falta que te identifiques con un ojo, que ese sea el ojo que te ve como quieres lucir en las fotos o como tú te ves, pero también creo que podemos darnos la oportunidad de tomarnos unas fotos con unas plumas y entonces ver también cómo nos ve otra persona, ¿no?, que se me hace padrísimo. Me gusta muchísimo el trabajo de fotografía, pero además les voy a contar algo que no sé si quiero, no sé si quieras que lo cuente, pero ya me irás dando sí, ¿no? Bueno, antes de entrar nos enseñaste unas fotos, estábamos hablando de un tipo de fotografía con bebés que a mí la verdad no me gusta, no piensen mal, pero la verdad es que me impresionó muchísimo la fotografía porque es completamente de buen gusto, es delicada, la iluminación me encantó, captas no solamente al bebé, a la mamá, captas lo que está pasando entre ellos, que eso me parece fabuloso y creo que no todo el mundo lo logra en la fotografía. No te voy a dejar hablar, te voy a dejar masticar esto que te dije y a las mamás que están aquí también para ir un corte y regresando abundamos en este tema, ¿les parece? Muy bien. Claro. Bien, pues ya regresamos a su programa entre mamás, estamos hablando sobre fotografía de niños, no solamente de bebés, porque luego los bebés hay como fotos fáciles, pero yo lo intenté con mi sobrino, qué lástima que ya no está viniendo Lili, que le mando saludos, porque a ella le tocó que quisiera poner a mi sobrina con la mano así, luego me decía ¿le vas a quebrar los brazos? Yo tienes razón, no le quiero tomar. Pero bueno, entonces de bebés y de niños. Y yo no sé si las mamás que tengo aquí tengan preguntas o comentarios sobre el tema. Bueno, yo de esto que dijiste de los bebés son un poco fáciles, fíjate que yo he visto esta imagen que ponen en Facebook de expectativa realidad, ¿no? Del papá que está con el niño aquí acostado boca abajo y entonces dices la realidad y es otro papá con el niño, este, pero el niño se está haciendo del baño, ¿no? Que aún esas fotos, hay fotos geniales, ¿eh? Sí. Como de un bebé que lo está, que le está haciendo pipí, pero o sea, captan el chorrito. El chorrito. Maravillosamente. Sí, digo, pero justo, creo que también para captarlo, pues se necesita como otro rollo, ¿no? Sí, claro. Para grabarlo. Estar al momento como a medio mucha risa les voy a contar una anécdota de alguien que yo creo que ya lo vieron, que está en internet una novia en el mar con el marido y la fotógrafa y le quiere tomar una foto y la novia acá muy romántica se valorea el mar mientras le están tomando fotos al novio y llega una ola y la tira. Y la tira. Pero todo el mundo corre acá, la producción corre, pero me encanta el fotógrafo tomando foto. Y dije, sí, pues van para la posteridad. No, yo nada más de esto que comentabas ahorita, este, de la fotografía que nos enseñó Adrián, que me gustaría que nos platicaras de esa experiencia, porque bueno, acaba de pasar, entonces, y también como que hablar, ¿no? De esta parte de los fotógrafos en la fotografía de parto, ¿no? Que es otro rollo, que fue tu primera experiencia, entonces. Sí, la fotografía de parto, de hecho, apenas está como medio queriendo crecer, porque muy poca gente sabe que existe un fotógrafo especializado para parto. Yo, por ejemplo, solamente conozco a una chica que está en Cancún, que es la única de México, que es buena y que se dedica a esto. Y hay otro chico en Chile, que también es muy bueno, y se juntaron y están haciendo como un tour para dar talleres de esto. Entonces yo fui a un taller con ellos a unas conferencias en Querétaro. Entonces, bueno, platicando ellos, dijeron que es muy bonito, muy apasionado, pero también la cosa más complicada del mundo, porque es un parto. Y para saber, como bien comentabas, como para poder lograr que una escena que puede ser grotesca se vea bonita, es como darle una reinterpretación con tu ojo fotográfico justo, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no me voy a dedicar a eso. Pero, Erika, que trabajamos juntos, pues ya todo el embarazo fue vivirlo prácticamente, por eso la paternidad ahí prestada. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Quiero que tomes fotos del parto. Yo así casi me voy para atrás. Dije, no, espérate, o sea, ¿cómo? O sea, nunca he entrado a un quirófano jamás en mi vida, ni yo mismo, o sea, jamás. No sé ni cómo, no se van a dejar, no esto, no, no. Por favor, es que quiero fotos de mi niña. Ah, bueno. Y uno que tiene corazón de pollo, así como de, ok, a ver, a ver, no te prometo gran cosa, pero voy a hacer todo lo posible. Y justo hoy en la mañana, yo pensé que nos iba a dar porque es un hospital privado y son muy como recelosos para ese tipo de cosas. O tienen a los fotógrafos, ya, ya hay fotógrafos de planta que hacen fotografías de parto, pero no están como tan especializados. Como en las bodas, en los estos salones de eventos, de que ya tienen ahí. Sí, ya hay unos hospitales privados que tienen a ciertas fotógrafas, son mujeres, de hecho yo soy casi el único hombre de bebés. O sea, son, casi todas son mujeres. Sí, son mujeres. Entonces, como que sí, por un lado, así como que medio, me resta poquito, como, ah, no es mamá, pero, pues sí le echo ganita. Entonces, regresando a lo del parto, entonces, total de que ya, me habla hoy Erika de la mañana a las 9.45 y me dice, oye, ¿sabes qué? Sí, vente. O sea, yo desde el zoológico Guadalajara, vete a esta chapalita en 20 minutos. Para llegar, porque ya entraba a las 10.20 ya a preparación. Entonces, fue así como de, ya tenía todo preparado por sí. Ya sabes, casi casi era mi pañalera también, así como que tenía mi pañalera para irnos. Y entonces, este, pues ya rápido agarré las cosas y todo. Iba con unos nervios tremendos, o sea, iba con el estómago chiquito. Y ya llegué, aparte no encontraba dónde era, estaban muchos pasillos, o sea, fue estresante, porque, oiga, ¿dónde está preparado? No, ¿qué tal pasillo, tal, no sé qué? Y yo preguntando por todos lados como loco. Y así como de, ya mero, ya mero, si me va a que voy a llegar y ya nació el bebé. Afortunadamente no. Total, llegué, me puse toda la ropa, esto y lo otro, entré. Los médicos muy amables, todos los que estaban ahí, me dijeron así como que, mira, ya vente de este lado, ya va a nacer, para que veas. Todos me felicitaron. Felicidades, felicidades, yo. Ok, gracias. No estoy como para dar explicaciones en este momento, entonces, pero yo acepto las felicitaciones. Gracias a todos. Sí, y luego van a platicar, no, la señora que tuvo su parto hoy, trajo a su esposo y es fotógrafo. Es verdad, no. Y hacen historias, ¿no? No, porque de hecho me ven así como de, ¿eres el fotógrafo? Así como de, ajá. Y yo, ajá, sí, soy el fotógrafo. Qué buena onda, ¿eh? Entonces, total, es que yo iba a lo desconocido, yo no sabía ni qué esperar, yo nomás sabía que tenía que tomarle fotos a la niña, y momentos. Entonces, fue así como de, ok, ya estás aquí, vámonos. Es la adrenalina tan fuerte que tomé fotos, todo, yo empecé a disparar, yo, obviamente, trabajo con recién nacidos también. Entonces, más o menos sé como que qué ángulos para los recién nacidos. Entonces, dije, bueno, pues ese conocimiento me lo llevo para acá. Y, pues, total, pasó la experiencia de, fueron diez minutos en misión, como que estuve dos horas en el de este quirófano. Ya la llevan al cunero, sigo tomando fotos, porque el médico así como, sigue tomando fotos. Tú toma, toma, y yo así, date. Y yo así, ok, yo seguía tomando fotos. Y entonces, total, de que ya saliendo, como que baja este frenesí, esta adrenalina, ¿sabes? Se desmayó. Me desmayé, me oriné. No, no, no es cierto. Pero si este. Acabas de salir del hospital. Sí, no, ya, ya fui a mi casa, me bañé, ya otra vez fui al hospital. Ya, ya no bueno. Entonces, total, que salgo y me pongo como a reflexionar sobre la experiencia, y digo, fue muy bonito. Porque todo lo oí bonito. Digo, a lo mejor porque había un vínculo, sí, pero es muy bonito como, si antes respetaba a las mujeres, ahora en verdad la respeto todavía mucho más, porque la veía ella tan calmada, veía como mientras le abrían. O sea, todo lo feo, ¿sabes? Sí, sí, sí. De la carne quemada que huele. Pero, y me decían, es que es un olor muy feo. Y yo, o sea, sí lo olí, pero fue como de, o sea, estás haciendo el chip, te bota. Y lo ves todo bonito. Y yo creo que, o sea, si nos apasiona, yo creo que pasa eso, ¿no? O sea, yo estaba tan apasionado con eso, que todo lo oí bonito cuando ella sale, cuando la sacan precisamente, con toda como gotitas de sangre, pero yo veía todo bonito porque la niña la veía bonita. Cuando la pesaron, cuando la midieron, cuando todo esto. Y dije, es que todo lo oí bonito. No sé por qué, pero yo lo oí todo bonito. Entonces, digo, no sé por qué la gente decía que me iba a desmayar. Digo, a lo mejor me desmayo mañana, ¿no? Pero, pero, pensé otra vez. Pero lo vi bonito y creo, y tomé las fotos, me fui a la casa precisamente a bañarme y todo eso porque tenía aquí una cita. Y entonces, pero antes llegué con ella aquí al hospital. Y le llevé de regalo las fotos ya reveladas, que son las que vieron ustedes hace un momento. Entonces llegué y le dije, ¿por qué todavía no le llevan a la niña? Entonces, ¿por qué está todavía en incubadora? Entonces, le dije, ¿sabes qué? Pues, de regalo, traigo esto, pero aparte traje estas fotos para que veas a tu nena. Entonces, ve a la niña y te así empezó a llorar y todo. Y así como que... Eso es como lo que nos hace a los fotógrafos. ¿Sabes? Que puedes con una fotografía como provocar todo esto es lo que me hace como decir, creo que sí estoy hecho para esto. A lo mejor para bodas ya no. Ni para 15 años, la verdad. Porque también hay que tener paciencia como para las novias, que están en un frenecito tal. La verdad, yo creo que ustedes ya se casaron o si no han vivido con novias así. Las que le llaman brachilas. Y son cosas serias. Entonces yo dije, no, hay gente que tiene paciencia para las novias y para hacer fotos de bodas. Yo ya lo hice, yo ya me di cuenta que eso no es para mí y yo me quedo con los niños. Y mucha gente me dice así como, niños, no, Adrián, mejor bodas. Y ganas más. Y pues depende, es relativo. Es relativo, depende cuánto cobres. Pero, este... Pero sigo, no, yo no hago bodas. Prefiero estos momentos porque como que me llenan más. Como que uno va encontrando ahí como que qué le va haciendo clic. Y fue esto de hacer partos y casi estoy así como de, me gustaría hacer más partos, pero no. Porque no, se necesita, como te platicaba hace un momento, que se necesita como estar totalmente a la mamá que te contrate estar en vigilia. O sea, estar cuidando todos los días próximos. Como el papá. Sí. En cualquier momento. O sea, que te marquen a las dos de la mañana si va a ser natural, por ejemplo, porque las necesarias pues ya te programan. ¿Qué día quieres? Tal día, a tal hora. Ah, perfecto, vámonos. Y llegas también tú. Y tal vez, porque ya es que hay complicaciones como en todos los embarazos de sabes qué, ya la placenta está esto, el cordón, se va a adelantar. Vámonos. Entonces, tienes que estar enfocado nada más para eso y te tocó alguien y cuidar los 15 días antes y después. Y la verdad, yo tengo, afortunadamente, tengo una agenda que ya voy hasta el siguiente año, entonces yo ya no podría por esas cuestiones, por respeto a mis clientes que agendaron y por respeto a quien me quisiera contratar para los partos. Pero yo creo que lo podría repetir. Sí, sí lo podría repetir. Es una cosa maravillosa. Ver el milagro de la vida, ahora sí que románticamente, ver ese vínculo que hay también cuando le llevan la conexión de la mamá con el bebé y todo eso, o sea, es otro, otro nivel. Otro nivel. Qué bonito. Me encantó. Luego pedimos permiso a la mamá y al fotógrafo que a lo mejor nos pueda enseñar una de esas fotos porque la verdad es que están preciosas. Realmente captas, insisto, el momento. Al igual que tú, nos olvidamos de lo que está pasando, de todo lo feo cuando vemos esa foto. Me gustó mucho. Muchas felicidades. Y creo que ahí está la respuesta a la pregunta que hacías hace rato, ¿no? De por qué contratas a un fotógrafo, ¿no? Porque además, digo, independientemente de que sea tu amiga y tu compañera de trabajo, está esta parte de tú le estás regalando un momento que ella pues no logró ver, ¿no? Porque también en la cesárea el asunto es que te tapan como mamá porque te puedes impresionar y desmayar y bla, bla, bla. Entonces, finalmente tú estás, ¿no? Ahí y escuchas que el bebé nació y te lo acercan en la mayoría de los hospitales o según las complicaciones del bebé te lo acercan inmediatamente. Pero realmente no lo ves cuando nace, Tú le presas los ojos a la mamá. Entonces, sí me parece como algo súper padre que sí valdría la pena como que más fotógrafos se animaran o inclusive los papás, ¿no? Que se acercaran a un fotógrafo que ahora me gustaría que habláramos de esta parte como papás acercarte a un fotógrafo a asesoría, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Sí, precisamente sé que no puedo o no tengo los recursos para disponer de tu tiempo porque eso también me va a costar pero sí me gustaría que me asesoraras mi esposa va a tener un bebé ¿qué hago, no? O si no es el papá la abuelita la tía ¿quién va a entrar? ¿qué puedo hacer, no? ¿qué estaría bueno tomar desde dónde qué pasa, no? Fíjate que justo eso que acabas de comentar yo también soy fotógrafo que a lo mejor me echo encima a los otros fotógrafos porque yo les digo a los papás cómo tomarles fotos a sus niños digo económicamente y como negocio qué mal no estaría que me hablaran a mí para ay, Adrián, se le cayó su primer dedito ven a tomarle fotos sus primeros pasos ven a tomarles fotos no porque aparte pues sabemos que pues económicamente genera un gasto que no puedes tener cada vez un fotógrafo para eventos muy importantes creo que sí vale la pena una inversión de ese tipo ¿sabes? porque pues sí hay fotógrafos que pueden variar en precios pero si quieres algo buen pues sabes que te va medio a costar ¿sabes? como cualquier cosa pero también yo soy de los que sí les digo ¿sabes qué? tú puedes tomar fotos con tu celular o sea momentos como su primer diente su primera papilla sus primeros pasos cuando dice mamá cuando dice papá cuando van a la playa yo les digo tómale las fotos tú o sea yo quisiera que me llevaran a mí a Vallarta y a Cancún y a todos lados tomar las fotos pero no yo soy de los que digo mejor yo te capacito justo por eso hago una una vez al año un curso para enseñarles a los papás cómo tomar buenas fotografías buenas técnicamente porque la emoción es la que van a capturar ellos pero técnicamente yo les digo ¿cómo puedes tomar buenas fotos? con tu celular con tu iPad o con una cámara porque muchos papás o mamás que son apasionados a la foto de que ay mi esposo me regaló una cámara pero ahí está empolvada no sé moverle o viceversa ¿no? del esposo que ay me compré una cámara porque me gusta la foto pero pues todo en automático o con el celular también ¿no? ahora que que están de moda las Polaroid ¿no? que ahí ya no este no puedes hacer nada porque son instantáneas y es lo que agarraste bueno y lo que no pues quién sabe entonces también me parece como importante volver a este asunto de luego también les tomamos ochenta mil fotos sí claro que te quedas con una ¿no? con lo que acabas desde el momento guardas todas entonces de hecho para los cursos en vez digo guárdenme todas sus fotos déjenme su celular con memoria disponible porque van a venir aquí a practicar entonces porque luego de hecho hasta cuando estamos en la acción de fotos en el smash me ha pasado que ya la mamá ay deja tomar fotos o video de mientras yo estoy tomando fotos del bebé ¿no? y así de ay se acabó la memoria apérdame tu teléfono no yo tampoco tengo memoria oh es que no sé qué es que no quiero borrar nada y entonces así como que todo el dilema ¿no? entonces este porque aparte ya estamos perdiendo la costumbre de imprimir fotografías yo soy todavía de los que todavía por más mínima o sea la sesión más pequeñita o más económica o más sencilla lo que quieras te entrego fotos impresas porque yo siempre he dicho una foto no es foto sino esta impresa o sea puedes tener muchas digitales pero no es lo mismo verla en teléfono que ver una foto enmarcada o en tu escritorio o sea ya sí o sea es esa nostalgia entonces yo siempre siempre por más pequeñito que sea les doy fotografías impresas porque sé que es algo que va a quedar ¿sabes? entonces justo yo siempre les doy tips de cómo tomarles fotos a sus niños entonces eso también es muy importante enseñarlos y platícanos dónde pueden encontrar o encontrarte para tomar este curso y a dónde te pueden encontrar a ti para contratarte este para programar sus partos para dentro de dos años es cierto pero platícanos dónde te pueden encontrar me pueden encontrar en todas las redes sociales absolutamente todas o sea creo que soy un chaburruco bien millenial entonces este sí estoy como en todas las redes sociales porque buena definición sí sí la verdad o sea sí es más chato siempre trato de ver como que qué es lo que hay además como fotógrafo no necesitas sí claro claro pero bueno en todas las redes me encuentran como sermen y mi página de mi fanpage de facebook está como adrián sermen photography entonces este sermen con z entonces este donde pongan sermen así en google lo que sea ahí aparezco yo entonces sí eres un chaburruco milenial sí totalmente lo haces bien totalmente soy un chaburruco entonces este ahí me pueden encontrar y pues estamos próximos a este 12 de agosto imparto el curso de este año para mamás y papás que quieran aprender a tomar fotografías a sus hijos este desde un dispositivo que es celular tableta hasta cámara semi o profesional ustedes pueden llegar con su equipo a Diana no le sé qué tengo que hacer ok esto vemos cosas muy básicas pero técnicamente mejoramos las fotos entonces el año pasado lo impartí ya este año tocaba entonces les tengo unos obsequios a ustedes para la gente que los ve que los escucha y los siguen todas las redes están bien andan por todos lados entonces este dos lugares para que ustedes los obsequien a sus seguidores mamás o papás mamás o papás no es de sexo yo digo papás pero engloba mamá y papá yo estoy como Fox papás y mamás entonces este dos lugares totalmente gratis para que acudan a este curso el 12 de agosto en Guadalajara son dos becas 100% dos becas al 100% para no somos como las clases inglés que luego te cobran otra cosa no 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 yo todo lo que digo es lo que cumple no hay truquitos de que vas por una sesión y que ah pero si la quieres en tal tamaño de resolución te sale 300 pesos no 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 yo estoy en contra de eso entonces lo que te digo es lo que te doy y aquí son dos becas al 100% para que entren al curso de fotografía es cupo limitado es poquitito porque me gusta darle atención a todas las mamás porque preguntas son demasiadas entonces es un cupo muy reducido y va a ser en estudio que les parece si a las primeras dos fotos más mal tomadas que nos suban abajo de este programa les regalamos las becas que les parece alguien que realmente lo necesite Pere no juega Pere no juega muy bueno Pere lo ganaría pero las dos primeras fotos más mal tomadas con el teléfono algo así como esta publicación de expectativa realidad del niño tirado en el tapas las más reales la fotografía peor tomada por favor usted lo necesita porque no están de internet la foto de estábamos de su hijo de estábamos en el festival de las madres fue vestido de leoncito y solo saqué una barrida de pasada de león de que no supe si era mi hijo una mancha y por favor cuéntenos la historia Pere no participa definitivamente no se preocupen no se los va a ganar entonces ahí está ya tengo mi pase muy bien muy buena me dio muchísimo gusto reunirnos y que vinieras aquí que compartieras muchas gracias gracias muchachas ya les habíamos comentado rápidamente les platico vamos a hacer una pausa vacacional aproximadamente por un mes para que las mamás que están aquí se vayan a cuidar a sus hijos en las tardes no es cierto para que los disfruten estas vacaciones pero regresamos en septiembre con nuevas sorpresas nueva temporada nueva temporada nuevas mamás las que tenemos ya están muy usadas no es cierto no es cierto regresan estas mamás y otras nuevas y demás entonces nos vemos Leslie nos va a dar la sorpresa en un tiempo no les voy a dar ninguna sorpresa ya tienes un fotógrafo aquí luego te cuento bueno entonces nos vemos aquí en una mesa aproximadamente nosotros vamos a estar en comunicación con ustedes por medio de las redes sociales inscríbanse al concurso que seguimos ahí inscríbanse al concurso también les estamos acumulando por ahí otras promociones y regalos que se los vamos a estar regalando durante este tiempo que no estemos vamos a seguir nosotros presentes por medio de las redes sociales y les agradecemos a todas las mamás de esta temporada a Claudia Bernache a Lili Salazar a Adriana Armas a los papás a Marían a Marían Rú es que así está en Facebook pero bueno a Marían querida gracias a los papás que vinieron a Oscar a Mario Limón a Mario Limón a la nutrióloga a Pamela nuestra nutrióloga de cabecera que no sepa la fiesta que vamos a hacer ahorita despedida allá atrás están unos bolsonones de pepinos y jícama con agua de chía de infusiones de infusiones frutales bueno aquí está aquí nos vemos próximamente y estamos en contacto por las redes sociales compártanos sus fotos para este concurso y pues gracias gracias un abrazo hasta luego chao 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 chao